¡Aquí está el ronco, un gran calcín! Yo soy Emeyerio, el aventurero, y toda la gente lo sabe muy bien. Soy presumido, soy hombre valiente, pues vengo de raza de mucho poder. Volando valletes, sembrando la tierra, caen de mi rostro valdes de sudor. Soy el que recojo mejores cosechas, yo soy premio Nobel como agricultor. Mirá, sí, cierto. La carreta, sí, claro. Qué bueno, ¿verdad? Y ahora, vamos allá al chapiche. Al chapiche. Bienvenido, vení para acá. De mil... 1865. Chapiche. ¿Cómo es? La Costa Rica de ayer, qué lindo, ¿verdad? La Costa Rica de ayer, claro. Miren. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, con finquilla! ¡Vamos, hombre! La niñetica de don Heriberto. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiquilla! Mira, mira qué lindo, vamos a él. ¡Qué lindo! Cuando me estoy viendo, ¿qué tal, chico? Sí. Yo le agradezco a usted que me dé trabajo. Y no se va a arrepentir. Yo le voy a contar con el final Miliano Villegas, que usted no lo conoció, pero su abuelo sí lo conoció, que el padre está en Miliano. En ese tiempo, los chapiques eran de cuello, ¿verdad? ¿Qué quieras? Y una vez el femú, güey, y yo, con los bolsillos quesadas, que decían, para que queso, me enyugué. Se acamparon. Me pudieron enyugo. Cuando solo lo hago así, me dio la chavo. No, no, no. Sí, sí. La nuque, todas las nuques me las jodí, todo eso. Ah, sí. Pero yo, esa caña, se la muero la cruzada, chico. Y hago el dulce. Usted no pedía que tenga tantos peones, eso le va a trabajar diferente. ¿Usted solo me lo puede hacer? Sí. Oiga, en serio, ¿qué vendió yo a encontrármelo? Usted es un hombre tan trabajador, tan conocedor de la caña, azúcar, de también, de todo el trabajo del chapéu. ¿Usted sabe tratar de sacarle el punto al dulce? Ah, no, claro. El punto guanacasteco, por ejemplo, yo no sé. Yo sé cómo se vende la cañita, luego se devuelven las cachazas, sacar un sobajo, un perito, todas esas cosas, y hasta tener el dulce en su lugar. Y el trabajo con la hornita se la fue. Ah, todo, todo. Yo antes me metía en la bolna y todo eso. Una vez, estaba yo en San Carlos, y recuerdo que había tantos zancudos en San Carlos, que me acosté y me corregé con un manteado de camión. Y llegamos a San Carlos, me pasaban así. No, tú eres tan barro. Y una faja de cuero que me había hecho Jesús Hidalgo en San Carlos, me la pasaban los zancudos. Y entonces me acosté a dormir debajo de la urna del chapito. Eres como murciélagos. Sí, me metí debajo de las urnas, debajo de las pailas. Y llegaban los zancudos y me metían y pasaban las pailas. No, entonces yo con fuma, con una piedra les doblaba la narcojón. No, pero fue tanta cantidad que salieron volando con su paila. ¿Vieron qué lindo? No, sí. Todo el mundo pensaba que era un platillo volador. ¿Vieron qué lindo? No, tenga confianza que todo va a la verdad estar bien. Voy a conocer más aquí todo esto. Claro, claro. ¿Lo conoces? Bueno, pero te portas bien, ¿verdad? Vamos, claro. Qué lindo, carajo. ¡Ay, sube mi alma! Ahora cuando llegue Pablita le voy a decir que esto lo compré yo, que yo soy el dueño del chapiche. Y que tengo así un de ayudante, ¿verdad? Le digo a Pablita, Pablita, este negocio lo compré yo y así la voy a enamorar. Yo sé que la enamoro con eso. ¡Ay! ¡Aquí está el tronco de Jerón Calcí! ¡Hasta el tronco de Jerón Calcí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! esta vaquita suya, como se llama? se llama Shakira, porque? y era esa vaca cuando usted le pone musica que movimiento de cadera tiene, hay vacas muy alegres para el baile, usted sabe que yo fui el primer lechero que hubo en este país en Costa Rica, yo tuve una lechería en Ocho Mogo de Cartago, mire recuerdo que era tan frio que hasta los toros andaban con yaque cuero, las vacas con bufanda, yo metí a una vaca que era buena para la leche y buena para correr, oiga si esa vaca corría que era atleta, ganó teta, vio pero como estaba tan frio me pensé que esta vaca se me iba a morir, me la lleve para la cruz de Guanacaste, que en la cruz de Guanacaste había una sequía tan grande que la puse entre ojos verdes, me estaba echando la leche en polvo, me pensé que esta vaca se me muere, como yo en ese tiempo corría mucho me fui a traer la vaca amarrada desde la cruz de Guanacaste a pata, oiga veníamos la vaca y yo las soplamos verdad, pasamos por Liberia, pasamos por Bagaces, por Cañas, por Limonal, por Barranca, por por Esparta, a pata los dos, la vaca y yo, pero yo en Cambrolero como que ya no aguantaba, entonces me tiré en una ronda y la vaca siguió haciéndose así, la vaca venía con toda la pata, la vaca corría mucho, en eso venía un carro de un amigo amigo, verdad, y le hice parar, le digo, haceme el favor y no llevas, y me dice ve a meter, yo a usted lo llevo, pero como hacemos con la vaca, le digo no te preocupes, esta vaca corre mucho, amarremos la vaca atrás y yo me monto adelante con vos, cualquier cosa me avisas por el espejo, claro, claro, y de veras me monté yo adelante con el chofer y amaramos la vaca atrás y le puso a 50 kilómetros por hora y la vaquilla atrás, le digo, dale más, a 80 y la vaquilla, soplada atrás, le digo, ponele más a 100 y la vaquilla soplada, verdad, y cuando venía 120 vuelve a ver por el espejo y cemeterio, esa vaca se viene muriendo, le digo, ¿por qué? Dice, porque viene un amigo y trae la lengua afuera, le digo, ¿a qué lado trae la lengua? Dice, a la izquierda, donde dale campo, está condenado a lo que quiere rayar, mira que va acá, va a correr, verdad, jejeje, bueno, lo dejo porque ahorita es precisa, bueno, mucho gusto, está bonita la vaquilla, jejeje, bueno, bueno, tenga suerte, bueno. ¡Gracias! Y ahí, muchachos. ¿Qué haces aquí? Mira usted, aquí nos vinimos a encontrar. Jeff, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Sí. ¿No diga que usted sabía? Ah, ya sé, se dieron cuenta que esto era mío y ya viene. ¿Cómo? Usted es bien mentiroso. Venimos a disfrutar aquí, este lugar tan lindo, los trapiches y con este calor. Un momento, usted piensa que es mentira de lo que estoy hablando, esto yo hace tiempo le doy ganas porque aquí es Grecia, Santa Gituvis, me ha gustado mucho, sobre todo aquí este centro turístico Los Tapiches, que es un lugar muy lindo, ¿verdad? Entonces yo hace días me di una plata y un ganado que había vendido, y ya hay un día que me pagaron la platilla, entonces dicen lo que llaman una opción de compra, ¿verdad? Y ya lo tengo, ya me digo, más bien, claro, más bien ustedes pueden, ¿cuánto nos cobran? ¿Cuánto andas por atrás? Vea, por hoy, no les voy a cobrar, pueden bañarse, pueden pedir lo que quieran de comer, y todo eso hoy la casa paga, la casa paga, ¿verdad? Como dicen, la casa paga, eso sí, con una condición, yo sabía, yo sabía, con razón, ya me extraña mucha cortesía, mucha cortesía me extraña Un momento, sencillo, yo mandé a llamar a Paulina, para darle la gran sorpresa, y ustedes necesitan que me metan un empujón, que digan que este hombre, que este hombre, que se encuentra abatido en los sentimientos, Y los que lo han confundido, lo han llevado, hasta comprar un negocio como este, tan lindo y todo eso, como pagarás el corazón de una mujer como esta, ¿verdad? ¿Usted siempre enamorado? Sí, sí, enamorado, bueno, sí, pasen eso, eso le decimos, ¿por qué? Todo un empresario como usted ahora, pasen adelante y disfrutan, muchas gracias, si quieren bañarse la piscina queda por ahí, muchas gracias, todo esto te adoro, ay que lindo, verdad, que lindo ser dueño uno de estos, ¿verdad? Costa Rica, la reina del café, usted tan linda Costa Rica, la llamada Suiza, Centroamérica, Juan Cristiano, ¿cuál es la piscina? Ahora sí, ya, ¿lo toman allá, me está conociendo ya? Ah, sí, sí, claro, ¿qué está haciendo usted aquí? Es que esta masticacafé, me parece que me le quiso dar la roya, ¿verdad? Ajá. Es la piscina, y la veo así como escuta de, con pobrecita, ¿verdad? Entonces, ¿por así? Sí, cuámpelma, de verdad. Sí, andas a Conde Ría Plaga, ojalá que no llegue, porque usted sabe que el café es el grano de oro de Costa Rica, ¿verdad? Así, por supuesto, claro que sí. Pero hay muchas placas, lo que llaman el ojo gallo, que se le pega el café, la cochinilla, la arroya y todas esas cosas. Uy, pobrecita, la marquita. Y usted sabe que uno cogiendo café es que se gana la platica como para el regalo de la vida, dicen mucho. Para la ropita, para los chiquitos, para la escuela. Claro. ¿Verdad que está lindo este lugar, los chatichos? Hermosísimo, yo me siento perotero. Nuevo empresario. Mire, yo... ¿Cómo? Que es un nuevo empresario. Sí, nuevo empresario. Yo lo he hablado muy bien de un día, Paola. Claro. Por eso la traemos. ¿Para qué le dijeron? Es sorpresa. Es que esto ya lo tengo, pero me llamó Mujamito. ¿Quién? Mujamito. Es que yo me tengo problemas de pronunciamiento. El dueño yo creo que se llama James. James, James. Es abuelo, sí, sí. Es que, en serio. Y ya me dijo, adiós, ya se va a comprar un moto. Ay, mira, sí. Ah, sí, un día tú vendí un poco de tomate, ninguno le compré a ti. Ay, sí. Hace tiempo que era comprar un moto. Es abuelo, es abuelo, es abuelo. Ya me lo metí yo. Sí, pero cuénteme, ¿cómo es que usted es el nuevo dueño de todo esto? Bueno, sí, ya le di una plata porque me pagaron un ganado y me lo había vendido yo. Entonces le di una... Tenemos una opción de compra. Pues ya me hubo. Ya hay un... Esto. Ahora pueden ir a... Ah, bueno. Estos son los cindes que tengo ahí. Ay, qué romántico. Es una pareja. Ay, quién lo ve, ¿verdad? Emeterio, está tan romántico. Y después está en la piscina para que se vayan a bailar. Hoy es cortesía de la casa. Oiga, hoy se votó. Sí, claro. Y usted será, hemos dicho, la dueña también. Porque usted es la dueña de este corazón herido que se ha sobresalido entre los niveles altos de la defecacia. Esto me refiero a palabras tachucanas. Ay, me siento muy feliz también. ¿Quiere conocer a nadie los dos? Vamos, vamos a los cindes. Vamos, vamos. Como estamos todos ahí. Vamos, vamos. Uy, Emeterio, qué romántico. Qué romántico. Muy demasiado. Vamos. Paulita, diga una cosa. ¿Usted no sabía ni para qué la invité yo? No, yo no sabía, pero qué bonito está el lugar. Vea, Paulita, le voy a decir una cosa. Cuando el corazón manda, no hay nada que lo detenga. Uno es como un rayo que se desliza entre los aires y se estrella entre los árboles, haciendo rondo hasta hacer el hueco en la montaña, hasta llegar a romper un corazón que siempre ha anhelado uno, ¿verdad? ¿Y eso qué fue lo que me dijo? No, lo que quiero decir es que como yo a usted le he querido todo el tiempo, lo dije yo, ella se merece algo. Ay, qué lindas palabras. Se merece algo bonito, pero nunca le quería decir que yo me iba a hacer de un lugar tan lindo como son otras pichas de Grecia que quedan en Santa Getúdia, ¿verdad? Para el que no conoce verdad, el tema de la policía me va a ayudar a contarle a la gente y todo eso. Claro que sí, por supuesto. Y entonces yo algún día tengo un lugar bonito como este para una mujer bonita como es usted. Ay, claro. Para llegar a formar un hogar y escucharse a la madre de mis hijos, ¿ya entendió? Ay, qué belleza, pero cuéntenme cuánto le costó aquí, muy caro. Para mí no es caro, ¿verdad? Ajá. Voy a ser sincero, para mí no es caro. Ajá. Simplemente recibimos interesillos de un ganado que había vendido, que nunca le había contado a usted, porque a mí no me gusta estar contando que tengo plata, ni que esto, nada, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora más bien la voy a llevar para que conozca la piscina, la voy a llevar para que conozcan cómo se hace el dulce. Ay, qué interesante, yo eso no lo conozco. Téngame paciencia, nada más, yo voy a aprender, porque esto no es como un carro, ¿verdad, Demeterio? No. Esto es otra cosa. Ajá, ajá. Pero si usted me ayuda ahí, tal vez, no sea tan cascarudo, ayúdeme. No, 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 conozco me trate así. No, bueno, perdón, perdón, pero ayúdeme, ayúdeme. ¡Ay, guajá! El varo blanco es un alimento, yo solo fumo, quisiera estar. El varo blanco es un alimento, yo solo fumo, quisiera estar. Cuando me pasas por la garganta, como me encanta saber tomar, cuando me pasas por la garganta, como me encanta saber tomar. Anís del mono, ron colorado, whisky y ginebra, quiero beber, anís del mono, ron colorado, whisky y ginebra, quiero beber. Quiero enviarme a vivir trancado y prefiero un trago que una mujer, quiero enviarme a vivir trancado y prefiero un trago que una mujer. ¡Oh papá! ¡Eso caramba! ¡Yayoy! ¡Viva nuestras pinches de energía! ¡Ondale bonito caramba! ¡Eso! ¡Oiga mi amigo! ¡Sanpece un trago de sangre bruja que es lo mejor! ¡Oiga mi amigo! ¡Sanpece un trago de sangre bruja que es lo mejor! ¡No piensa en suegra ni sienta pena que andando humo ya no hay dolor! ¡No piensa en suegra ni sienta pena que andando humo ya no hay dolor! ¡Oiga papá! ¡Las suegras y las bisagras se parecen cuando no están en la puerta están en la ventana! ¡Ayayoy! ¡Eso caramba! ¡Ayayoy! Cuando me subo hasta las estrellas solo humito quiero vivir, cuando me subo hasta las estrellas solo humito quiero vivir, y que me entierren con cien botellas si es que del vicio yo he de morir, y que me entierren con cien botellas si es que del vicio, ¡jejeje! ¡Ay juega mi alma! ¡Yo he de morir! ¡Oh! ¡Bajada caramba! ¡Gracias caramba! ¡Aquí está el ronco de ronca el fin! ¡Yo soy el meyerio, el aventurero y toda la vida! ¡Qué lindo caramba! ¡No me metes! ¡Ay ay ay! ¡Parece dos maripolitas! ¡Verdad que se escaparon! ¡Que no lo oiga Paola! ¡No! ¡Que no le diga nada a Paola! ¡Y por cierto! ¡Qué lindo está el lugar! ¡Qué con usted! ¡Está muy lindo! ¡Ustedes aquí pueden disfrutar de la naturaleza, las montañas, las flores! ¡Las flores! ¡Es como ver a ustedes! ¡Ay me va a poner roja, pero puedo con Paola! ¡Y ahora bañarse! ¡Ya vamos a disfrutar de la vista al tiempo! ¡Ahora van a ir para ver cómo se hacen dulces! ¡Uy qué rico! ¡Yo quiero comer dulce! ¡Así? ¡Sí! ¡Sí! ¡De todo un sobajito! ¡Mescochitas y todo eso! ¡Sí! ¡Con este amor que van a hacer para Paola! ¡Es un amor muy dulce también! ¡Verdad! ¡Y sincero! ¡Verdad! ¡Y sincero! ¡Y disfruten! ¡Verdad! ¡Bastante! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Cuidadito muchachas! ¡Bien! 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 ¡Venga muchachos! ¡Qué amable! Muchas gracias. Ahí viene Pao. Ahí viene Pao. Gracias. ¡Ay, mira! ¡Cómo es bella! ¡Está rica la cuita, verdad! ¡Sí, está muy sabrosa, así! ¡Uy ya! ¡Cómo está! ¡Ay, pero yo la veo muy bien! Claro, aquí, pero mojadito en Belén. ¡Ay Dios mío! ¡Qué lugar más bello aquí! ¿Han disfrutado de estas muchachas? Claro, es que es gratis, ¿verdad? Hay que disfrutar. ¡Ay, en serio! ¡Es gratis! En serio los invito. ¡Ay, pero esa parte tiene la casa! Y así va a ser el día que... El día en que nos casemos se acaba mi soledad. ¡No me digan! Me casaré cuando tú quieras, Paulita. ¡Ay! Me quedaba mi casita y mi hijita. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay Dios mío! ¡Qué lindo está el lugar! ¡Está precioso! Tiene el lugar y la mujer que usted siempre ha soñado. Y usted es de padrino, ¿verdad? ¡Madrina! ¡Madrina! Usted sabe que él se equivoca para hablar, pero... ¡Qué lindo cuando ya está embarazada, ¿verdad? No, embarazada, no embarazada. ¡Y diga a los doctores que ya como ahora la tecnología, eso que llaman... ...que le hacen el… ...el electro-méstico, ¿y saben? Y es un chiquito. Un chiquito. Un electro-méstico. Un ultra-sonido. Y fue este muñecco me quiero... ¡Ay! ¡Bueno vamos a disfrutarlo! ¡Qué chiquito más lindo! ¡Ay, vamos a disfrutar! Que se parezca a Dios también. ¡Sí! ¡Gracias! Don Carlos, ¿cómo le va? Don Emeterio. ¡Qué placer saludarlo! El placer es mío, que gusto verlo. ¡Qué baboso! Hasta ahora me digo yo, y que este caballo es una yegua. A mí siempre me ha gustado andar caballo en una yegua montado por todo. ¡Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama Gitana. Gitana, qué bonito nombre y todo eso, ¿verdad? ¡Qué lindo, ¿verdad? ¿Usted sabe una cosa? Cuando yo llegué a San Carlos, que era pura montaña en aquellos tiempos, yo me preguntaba a la gente, Emeterio, ¿cómo hiciste la primera casa de San Carlos? Si en ese tiempo no había carro de San Carlos a San José. Y es cierto que no había carro, pues yo me tenía un caballo, y era qué caballo era ese, ¿verdad? ¿Y era un caballo de raza? Oiga, si era de raza, que el asunto es en octubre, ¿cómo podía ser, verdad? Así es. Pues, oiga, ese caballo, entre más kilómetros caminaba, más velocidad desarrollaba. Si usted le metía los talones, se salía del cuero, ¿verdad? A veces dejaba la sombra perdida. Así es. Pues me vine para San José, compré el material de construcción, compré un montón de pintura, un montón de tablillas, como 80 sacos de cemento, y todavía me encaramé en el caballo que quedé a nivel del volcán Arenal. No me lo va a creer, pero de San José rumbo a San Carlos salía a 50 kilómetros por hora. Por Alajuela pasé a 75 kilómetros por hora. Por Naranjo iba a 100 kilómetros por hora. Por Sarcero a 150 kilómetros por hora. Pero cuando llegué a San Carlos, el caballo cayó muerto. No es nada. Toco yo a aquel caballo que acaba de morir frío y inflado, digo, estos son brujas, ¿verdad? Pues ya me recomendaron un viejo que es que era veterinario, un bateador, yo creo, porque se le va a hacer la astocia. ¿La qué? La astocia, la astocia. La autopsia. Ah, bueno, eso, eso, sí, sí. Se trajo un cuaderno machete 28, comenzó a rajar el caballo patas para un lado, hígado para otro lado, como 40 metros de tripa para otro lado. Así que lo abrió, me dice, ah, vine a gozar a meterlo. Digo, ¿qué pasó? Este caballo no murió aquí en San Carlos. Este caballo cayó muerto en Sarcero. Pero con el impulso que traía, vino a aterrizar aquí a San Carlos. Y entonces no es ninguna razón, nada. Bueno, don Carlos, mucho gusto. Que gusto, saludalo a don Eme. Que me lo vaya bien. Bueno, bueno. Eche, le mete, le mete, le mete, le mete, lo pago. Vamos a meterle mecha al caballito. Eche, le mete, le mete, le mete, le mete. Le mete, le mete, le mete. Le mete, le mete. Me tropeé. ¿Se cayó? No, me senté. Va por aquí para que conozca bien todo aquí. Ay, Dios mío, chico, yo me voy a encuadrir. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Tener esta propiedad? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Cómo le va a un patrón? con su novia, que bonita cosa con su novia, el que me está vendiendo a mi, como que usted es el dueño de todo esto, usted no me dijo que usted era el dueño de todo esto, si pego lotería, puedo ser el dueño del trapiche, vea usted lo que tienen como un trapiche es el bagazo, y la cáscara de caña, porque eso es un cascarudo sinvergüenza, vamonos chiquita, caña, eso es lo que le voy a llevar a su papá, otra vez volví a fallar en las cosas del amor, he sentido un gran dolor y se me formó un gran miche, por decirle yo a Poblita que yo era el dueño del trapiche, que tortón por los diablos, que tortón, aquí está el ronco, un gran carcín, yo soy el meyerio, el aventurero, y toda la gente lo sabe muy bien, ser presumido, soy hombre valiente, pues vengo de raza, de mucho poder, volando valletes, sembrando la tierra, caen de mi rostro, valdes de sudor, soy el que recojo mejores cosechas, yo soy premio Nobel como agricultor.